El Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial GIDA usa la química como componente esencial para su misión Prometeo I. El Grupo de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la Universidad Nacional GIDA construyó este vehículo tipo cohete próximo a ser lanzado en la base militar de Marandúa, Bichada. Mi trabajo en el grupo es básicamente mejorar, optimizar la composición del combustible sólido, es un combustible muy sencillo, se compone solamente de azúcar, un agente oxidante y un flexibilizante, entonces nosotros lo que hacemos es hacer pruebas de velocidad de quemado, de sistemas de ignición y pues digamos que nos encargamos de fabricar el motor completamente. Se trata de la primera misión de su tipo realizada en la Universidad Nacional, resultado de casi un lustro de investigaciones adelantadas por el grupo, enfocadas en desarrollar capacidades de manufactura, logística y organización de una misión aeroespacial. En el combustible se busca primero una alta velocidad de quemado, segundo que haya un alto escape de gases, que la reacción genere muchos gases, entonces si se generan compuestos sólidos van a ser como cosas que le bajan la calidad al combustible. Y también se busca que no sea frágil, entonces si se ve sometido a altas presiones que no genere grietas, que pueda provocar una explosión. La industria militar colombiana Indomil suministró a los investigadores el combustible tipo candy, conformado por concentraciones de sal y azúcar que producen más gas y le permiten al cohete impulsarse. Nosotros utilizamos el combustible tipo candy guiándonos por el libro I Still Half of My Fingers de Dan Polino, entonces él ahí tiene como una formulación básica que nosotros hemos mejorado, por ejemplo, cambiamos un azúcar por otro, por ejemplo, disminuyendo la caramelización, entonces disminuyendo la facilidad de oxidación de este. Y nosotros, si nos basamos en esto, intentamos optimizarlo, mejorándole sus características mecánicas y optimizando todo el proceso de manufactura. La química es la herramienta que permite conocer todos los principios del espacio y puede aplicarse tanto en un laboratorio como a miles de kilómetros de distancia. Con la cámara de Giovanni Sierra, informado para Agencia de Noticias UN, Nibet, Adriana Duarte.